Porque tú te ves bonita Más bonitas son las rosas Viene el tiempo y las marchitas Viene el tiempo y las marchitas La hermosura es poca cosa Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Vete, se feliciana Vete, liviana Que yo te quiero Vete, se feliciana Vete, liviana Que yo te quiero El cristal cuando se empaña Se limpia y vuelve a brillar Ni más ni menos, ni más ni menos La honra de una mosita Se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más Cuando un hombre se la quita Ni más ni menos, ni más ni menos El cristal cuando se empaña Se limpia y vuelve a brillar Vete, se feliciana Vete, liviana Vete, liviana Que yo te quiero Vete, liviana Que yo te quiero No abuses de la bondad No abuses porque soy bueno Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña Porque sabes que te quiero No abuses de la nobleza Porque soy un buen gitano Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña Porque sabes que te quiero Vete, se feliciana Vete, liviana Niña, que yo te quiero Vete, niña, la, la Sé feliciana Niña, la, la Vete, liviana Niña, la, la Que yo te quiero Vete, niña, la, la Vete, se feliciana Niña, la, la Vete, liviana Niña, la, la Que yo te quiero Vete, niña, la, la Sé feliciana Niña, la, la Vete, liviana Niña, la, la Que yo te quiero